¿Qué es la edad de la edad de la mujer? ¿Cuántos años tenés? Es muy jovencita. 17. 17 años, claro. Si escondés los 17 años, es una locura esconderlo, ¿no? Bueno, 17 años. Nací aquí en la ciudad de San Rafael. Sí. ¿Estás estudiando? Sí. Bueno, contanos un poco cómo arranca tu pasión para este deporte que es el handball. ¿Cómo arrancó...? Vos, ¿cómo es que decís un día, me gustaría practicar tal cosa y después se fue transformando en esto que es casi a nivel profesional? No, todo arrancó por una amiga de la primaria que, bueno, mi entrenadora de mi club empezó a dar clases en mi escuela, digamos, a la que yo llevo a la primaria. Y una amiga me dijo, mirá, después de la escuela dan clases de handball, qué sé yo. ¿Qué edad tenías cuando arrancaste con esto, digamos? 11 años. 11 años. Y después te fuiste perfeccionando, profesionalizando y te fue gustando y fuiste justamente dando buenos frutos, por lo que tengo entendido. Bueno, contanos un poco esta experiencia que has vivido porque fuiste distinguida el año pasado, creo, ¿no? Sí. En el Consejo Deliberante. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Muchos nervios. No sé, fue algo lindo. O sea, vivís un poco nerviosa, digamos, ¿no? En el único lugar donde no sentís nervios es en el campo de juego. Sí. Supongo, ¿no? Ahí sí sentiría nervios yo si me trasladarían a ese lugar. Bueno, ¿y qué sentiste? Fuiste vos distinguida y lo bueno es que San Rafael se está ubicando como una especie de semillero de deportistas. No solamente tu palo, sino en otros palos deportivos. Sí, hay otras ramas deportivas que también tienen buenos deportistas y eso está bueno. Bueno, además, el hecho de que nos puedan, digamos, no sé cómo explicarle. Apoyar, promocionar, esponsorear también por algún lado, ¿no? Sí. Porque, ¿qué costos tiene este deporte? Tiene, pagamos a asociación, que sería la asociación San Rafaelina, y después me tengo que pagar los viajes a Buenos Aires, que son concentraciones para, digamos, poder estar entrenando con la selección. Bien, y cuando decís que te tenés que pagar, veo que vienes de plata de papá, mamá. Sí. A ver si hay algún sponsor por ahí, sería interesante, ¿no? Algún sponsor, algún auspiciante que nos esté escuchando y que quiera apoyar a esta joven deportista. Bueno, y ahora, ¿cómo te estás preparando? Porque se viene un 2018 interesante. Contanos con respecto a esto. Bueno, la semana pasada tuve una concentración en Córdoba, donde empezamos un nuevo proceso a largo plazo para el Panamericano del 2018 en la categoría Junior. Juntaron 20 jugadoras por ahora. En realidad somos un total de 40, más o menos. ¿Jugadoras de diferentes puntos del país? De diferentes puntos del país. Y entre esas has quedado seleccionada vos. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿y cómo te estás preparando? Esto va a ser en el 2018. Tengo entendido que va a ser el primer compromiso importante, el Panamericano de Bolivia, en la segunda quincena de marzo. Sí. Casi un año. Sí, falta un año para el Panamericano y, bueno, nos están preparando físicamente, nos mandan planes, rutinas desde la edad. ¿Hay alguna dieta que tenés que seguir, entrenamiento y demás? Eh, dieta, no. Entrenamiento, sí. Algunas mejoras que tengo que hacer. ¿Y estás estudiando paralelamente? Sí. ¿Esto influye? ¿Tenés que quitarle horas a tus estudios o no? No, no, por suerte no. El año pasado, bueno, tuve lo que era el Panamericano mundial y, bueno, casi no fui a la escuela. Pero me fue bien. ¿Cómo? ¿No fuiste a la escuela y te fue bien? Bueno, danos la receta. Supongo que hay estudiantes. ¿Cómo hago para que me vaya bien sin asistir a la escuela? O sea que casi tenés una inteligencia natural, digamos. No sé. ¿Me va bien? Sí. Bueno, genial. Hay que hacerle varias notas. O sea, vamos a terminar esta nota y después vamos a hacer otra nota. ¿Cómo hacer para que te vaya bien sin asistir al colegio? Bueno. ¿No? Bueno, ¿y tus padres qué dicen al respecto a esto? Un orgullo total. Sí, por suerte me apoyan muchísimo. No se hacen problema. O sea, me apoyan siempre. ¿Cuándo viajás, viajás acompañado con algunos de ellos o viajás sola? No, viajo sola. Bueno, ¿cuántas chicas son, me decías? En total ahora, 40 más o menos. ¿Y la única sanrafaelina sos vos? Por ahora sí. ¿Mendocina también? Mendocina somos tres. Vamos las mendocinas, ¿eh? Vamos las mendocinas que hay aguante para las chicas. Muchas gracias. Bueno, y contanos, esto es para el 2018 Bolivia y de ahí en más, ¿qué más hay para este 2018? Y después del 2018, si clasificamos, vamos al mundial que es en Hungría a mitad de año, más o menos. ¿Has tenido ya la posibilidad de salir del país? Sí. ¿A qué lugares has estado? Chile, Paraguay, Colombia, Eslovaquia y no sé. Y alguno más. Bueno, has viajado tanto que ya ni te acordás de dónde has estado. Claro. Bueno, ¿y qué te encontrás con estos países donde, bueno, no es lo mismo, digamos, viajar a Chile? Digo, porque casi culturalmente hablamos el mismo idioma y demás, pero cuando te encontrás en otros países donde culturalmente cambia el idioma y otras costumbres. Es más difícil la comunicación, más si no sé inglés. Cuando me tocó ir a Eslovaquia, lo sufrí un poco a eso. Totalmente, ¿no? Porque ahora, ¿qué hago? Porque hay cosas que uno puede expresarse a través de las señas, pero no todo. No todo. Bueno, te agradecemos mucho la visita y, bueno, volvemos a pedir por ahí, y ya también esta nota va a salir en el diario San Rafael, que es importante, no solamente para vos, sino para todos los deportistas que también nos dejan parados. Que ya, claro, una vez que lo hacen todo a pulmón y ya logran el éxito, ahí es como que se cuelgan todos del éxito de ustedes. Pero es importante también en esta previa que apoyemos y alentemos, no solamente con el aplauso, que es realmente importante, pero también en muchos casos a nivel económico. A nivel económico. Hasta ahora tus viejos vienen bancando, digamos, ¿no? Sí, el año pasado nos entregaron un subsidio de Mendoza. ¿Para todas? Para las mendocinas, digo. Claro, me falta que... ¿Para todas? No, no, no. Para las mendocinas. Sí. Bueno, ¿y este subsidio ha servido, no? Sí, de 28 mil pesos nos cubrió los gastos del año pasado, pero este año, digamos, tengo que volver a... A pedir. A pedir. Bueno, sería triste que ya no haga falta pedirlo, digamos, en estos casos, ¿no? Porque se sabe lo que están haciendo. Hay cierta notoriedad, no solamente en los medios, en la población misma, o sea, que sería interesante que haya algún ente o algún lugar que las apoye porque es interesante lo que están haciendo, ¿eh? Sí. Bueno, Ayele, te quitamos de este momento tan incómodo que ha sido esta nota, ¿eh? Ojalá que no sea la última vez, que nos visites aquí en el estudio y que tengas un mundo cargado de éxitos en lo deportivo y en la escuela también, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Ya tenés pensado que vas a estudiar? Sí. ¿Qué? Kinesiología. Bueno, perfecto. Y siguiendo paralelamente con el deporte. Sí. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de FMVoz, ¿eh? Eso es muy simpática. Muchas gracias. Escuchamos a la nerviosa, ¿eh? A Yele García, jugadora de handball, pasada por aquí por los estudios de FMVoz 91.5. Gracias. 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 Gracias.